Yo vivo en un país que adoro y es México, pero yo jamás había visto tantos pacientes con erosión dental, que es la manifestación física, visual, de dientes desgastados por ácidos como en México. Y yo viví en Venezuela la mayor parte de mi vida, después viví en Chile, tengo amigos en muchas partes del mundo, y ahora vivo en México. Y jamás había visto tantos pacientes con erosión dental como en México. Y cuando me llega un paciente con esas manifestaciones dentales, lo primerito que le pregunto, ¿cuántos limones te comes al día? Ay, doctor, ya sé por qué me lo pregunta. Ocho limones, seis limones, cinco limones. A todos le ponen limón. Algunos ni llevan la cuenta. Come limón en la mañana, en la comida y en la cena. Es impresionante la cantidad de limón. Es más, es tan impresionante la comida de limón en México que el limón ahora mismo tiene un alza en sus precios. Pudiéramos decir que es moneda de cambio ahora mismo el limón en este país. ¿Y qué haces ahí cuando comes tanto limón? Porque creo que si te cepillas justo después es peor. Mira, yo soy un odontólogo formado y científico en ese sentido. Pero, o sea, aclaro eso, porque tampoco quiero sonar muy chamánico aquí, ¿no? Muy, muy esotérico. Pero ante un ácido, un antiácido. O sea, a todos mis pacientes que comen limón, les recomiendo que se enjuaguen con bicarbonato de sodio justo después de consumir el limón. Porque el bicarbonato de sodio, todo el mundo lo sabe, tiene una acción buffer increíble. Yo lo he probado inclusive en mi canal de YouTube. He visto cómo el bicarbonato, cuando lo colocamos con jugo de limón puro, neutraliza los ácidos del limón en 20 segundos o menos. Y de esta forma puedes saborear las mieles o los ácidos del limón sin tener tantos riesgos, ¿no? Pero si no lo hicieras, porque no te gusta, porque no te gusta cómo sabe el bicarbonato de sodio, pues por lo menos enjuagarte con agua sería lo correcto para diluir la concentración de ácidos, de ácido cítrico que tiene el limón. ¿Pero lo del bicarbonato sería, colocas un poquito de bicarbonato en agua y te enjuagas o lo colocas en el cepillo de dientes? ¿Cómo sería ahí? Hay dos formas. Yo cuando lo hago, lo hago directamente en la boca, ¿sí? Pero no es la recomendación porque no a todo el mundo le cae bien. Es muy puro ponerse el bicarbonato en la boca y puede generar alguna sensación incómoda en las encías. Entonces, ¿cómo se lo recomiendo a la mayoría de las personas? Un vasito de agua con media cucharadita de bicarbonato de sodio ya tiene la suficiente concentración como para ser isotónico y poder generar el efecto antiácido que se requiere. Te enjuagas con él unos 20 o 30 segundos y es suficiente para neutralizar los ácidos del limón. ¡Qué buen tip! Está bastante interesante el video, ¿no? Pero ¿sabes qué es mucho mejor que el video para ayudarte a lo que quieres lograr? A bajar de peso o tonificar. Una asesoría con nosotros. Y por esta semana tienes la oportunidad de tener el paquete de seis citas. Lo vamos a bajar a 280 dólares. No pierdas la oportunidad. Tejo el link en la descripción. ¿El bicarbonato de sodio es verdad que te puede ayudar a blanquear los dientes? No. Yo soy fan del bicarbonato de sodio. O sea, a mí me puedes preguntar lo que tú quieras del bicarbonato de sodio para los dientes. Yo, si pudieras actarme de una tontería, serías actarme de decir que puedo saber más del bicarbonato de sodio para los dientes que otros 200 odontólogos con los que tú hables ahora mismo, ¿no? Haces una encuesta aquí y yo te pudiera dar muchos más datos del bicarbonato que otros odontólogos. Y eso es precisamente por mi feedback, por mi encuentro con los pacientes en YouTube, por los comentarios de los pacientes en YouTube que me han llevado a estudiar y a leer más sobre este tema. El bicarbonato de sodio no blanquea los dientes, no tiene capacidad blanqueadora. Ahora bien, cuando el bicarbonato de sodio se junta con ácidos, genera una tercera, o sea, la unión de, ¿cómo se llama esto? Ya no me acuerdo cómo dice la frase, pero la unión de dos cosas, la mezcla no es la mezcla de esas dos cosas, genera un tercer resultado, digámoslo así, genera una química diferente, ¿no? Y ahora mismo no recuerdo cómo se llama el gas, ya estoy quedando mal contigo diciendo ahora que sé mucho de bicarbonato de sodio. Pero lo que sí puede hacer esa reacción, esas burbujas, digámoslo así, que salen de la mezcla de un ácido con una base, es lograr limpiar un poco esas manchas extrínsecas que se pegan de los dientes. Cuando me refiero a extrínsecas, es que hay dos maneras de blanquear los dientes, ¿no? Digámoslo así. Una forma que lo que hace es, digamos, pulir, imagínate que un diente es un carro, ¿no? Es un coche, es un automóvil. Tú cuando vas al autolavado, tú lavas la parte externa de los dientes, perdón, del coche, ¿no? Le pasas su espumita, le pasas su agüita y de esta forma limpias la parte externa del coche y queda brillante, ¿no? Eso es lo que hace cuando te cepillas los dientes con pasta de dientes, con cepillo dental, y cuando puedes llegar a usar bicarbonato de sodio, sí tomamos en cuenta el resultado químico de la mezcla de ácido y bicarbonato. Pero blanquear un diente realmente sería como meterte dentro del coche y lavar el coche por dentro, ¿sí? Como que lavar la tapicería del coche, lavar los asientos, lavar el volante. Cuando eso queda limpio, es lo que realmente nosotros consideramos como blanquear un diente, ¿sí? Mientras se haga por fuera, es una profilaxis, es una limpieza que se hace en el dentista o lo haces tú todos los días cuando te lavas los dientes. Entonces, no se blanquea un diente con bicarbonato de sodio. Ok, para quedar claro, entonces puede sacar manchas como tal, pero no va a absorberse en el diente, pero el diente es poroso, ¿verdad? Y va a quedar todavía ese tono por ahí. ¿Hay alguna forma de poder hacerlo en casa? Blanquear los dientes. ¿Sabes qué? Esa es la pregunta que más han hecho en la historia de mi canal, pero bueno, pero por mucho. Mira, me voy a ir desde lo comercial hasta lo que hacer. Hoy en día hay muchísimos, muchísimos productos que puedes conseguir en Amazon, en Mercado Libre, inclusive algunos de marcas reconocidas como Oral-B o Crest, con sus famosas tiras blanqueadoras, ¿no? El tema de las tiras blanqueadoras o de estos blanqueadores caseros es que muchas veces cuando no son de marcas reconocidas, realmente no tienen la cantidad necesaria de agente blanqueador, punto uno, o punto dos, ni siquiera sabes qué es lo que tiene, ¿no? Cuando los compras en Aliexpress, porque hay gente que me ha escrito, doctor, yo compro esto en Aliexpress y me quemé la boca, ¿no? Entonces, sí hay. Yo te recomendaría, por ejemplo, las tiras blanqueadoras de Crest, por ejemplo, son reconocidas por tener un buen efecto. Ahora bien, el grave problema de la academia odontológica es que para nosotros es inconcebible un blanqueamiento dental sin la supervisión de un odontólogo, sea en casa o sea en el consultorio. O sea, porque hay complicaciones inherentes a la especialidad odontológica que el paciente no va a saber resolver. Por ejemplo, que cuando un paciente se haga un blanqueamiento en casa, le aparezcan manchas blancas como motas encima de los dientes. No sabes la cantidad de veces que me han escrito, doctor, compré un blanqueamiento casero y ahora tengo como unos lunares blancos en los dientes. Y digo, ah, ¿para qué te pone? O sea, obviamente en son de juego, ¿no? Él está muy preocupado, yo sé lo que está pasando, sé cómo resolverlo, pero él no. Quemaduras químicas, ¿no? Pacientes se hacen blanqueamientos caseros y terminan con sus encías quemadas y eso genera dolor, genera dolor importante, dolor en los dientes, punzadas y así por el estilo. Entonces, por eso es inconcebible para los odontólogos que un blanqueamiento se lleve en casa porque a la hora de alguna complicación el paciente no va a saber cómo resolver. E inclusive un blanqueamiento dental mal hecho, tanto en consultorio como en la casa, supervisado por un odontólogo o no, puede causarte daños irreversibles en tus dientes, al punto en tener que hacer tratamientos de conducto en todos los dientes en donde se pegó el químico blanqueador. ¿No? Para que sepa, que no estamos hablando de juego aquí, ¿eh? Pero entonces nos vamos ya a cosas más caseras. El remedio casero más probable que logre un cambio en el color de los dientes, yo diría que es el agua oxigenada de 10 volúmenes, si mal no recuerdo. O sea, el agua oxigenada de heridas, ¿no? El agua oxigenada al 3%. El agua oxigenada es peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es lo que nosotros utilizamos para blanquear los dientes, pero nosotros lo utilizamos al 35%, al 40%, o cuando es para la casa lo usamos al 10% o al 15%, más o menos, con una de sus variaciones que se llama peróxido de carbamida. Pero tú lo puedes tener en casa, que es el agua oxigenada. El grave problema del peróxido de hidrógeno es que en altas concentraciones se utiliza como combustible de cohetes el peróxido de hidrógeno. Entonces aquí no estamos hablando de realmente si funciona o no, aquí estamos hablando de el porcentaje, estamos hablando de la concentración, ¿no? Entonces hay personas que se lavan los dientes con agua oxigenada y se tallan los dientes con agua oxigenada de 10 volúmenes y se hacen graves daños, se hacen quemaduras químicas, sobre todo generan muchos daños a nivel de la encía. Pero en Estados Unidos salió un artículo científico, hace años ya, que hablaba de, bueno, de hecho con el COVID empezaron a recomendar enjuagues con agua oxigenada. No sé si tú en algún momento lograste escuchar esta noticia. Nosotros como estamos en, yo como estoy en el área, yo dije, ah, mira, qué interesante, ¿no? Empezamos a abrir un poco la mente y aceptar que podemos hacer esta cosa o la otra. Y hablaban de diluir, escucha bien, de diluir el agua oxigenada de 10 volúmenes, es decir, de 3%, es decir, para heridas, a la mitad, ¿no? Entonces era mitad de agua, de agua de grifo o de agua potable con mitad de agua oxigenada para diluir al 1,5% esa agua oxigenada de 3%, ¿no? Esta agua oxigenada no tiene, esta dilución de la agua oxigenada no tiene un valor realmente para blanquear los dientes. Pero pudiera ser que veas alguna mejoría, ¿no? Sobre todo a largo plazo, ¿ya? Y el segundo y más impresionante que te puedo decir ahora, y que probablemente te rías o inclusive hasta te anime a leer más del tema. Cuando uno ve la clase de estética dental, empezamos con la historia de la estética dental, ¿no? Y hay algunos poemas vikingos que hablan de que los vikingos en aquellos momentos donde se hacía canciones de las batallas, hay algunos de estos poemas que mencionaban cómo los vikingos tenían sus dientes muy blancos como perlas, ¿no? Y empezaron a preguntarse por qué era esto. Y alguien se dio cuenta, no sé muy bien cómo va la historia, ya se me olvidó, eso lo vi hace años, de que se enjuagaban los dientes con su propia orina. Y entonces, ah, caray, pero empezaron a darse cuenta de qué estaba pasando, y no sé en qué momento algún científico de la época o quizá de la actualidad se dio cuenta que la orina es lógico, que blanqueen los dientes con orina. ¿Por qué la orina tiene altas concentraciones de urea? Y el peróxido de hidrógeno y el peróxido de carbamida salen de la urea. Entonces, yo hice un video de cómo blanquear los dientes en casa gratis y me llenaron de insultos. Porque cómo se me ocurre, cómo se me ocurre decirle a la gente que se enjuague con orina. Y bueno, pero tú qué más quieres, pues. O sea, no puedo hacer más, ya te estoy diciendo lo que sé. Claro, claro. Romual, ¿dónde te pueden encontrar las personas que nos están viendo en este momento? Mira, en YouTube facilito, un dentista en YouTube. Fácil. Les recomiendo muchísimo el canal del Dr. Romualdo. Muchísimas gracias por estar aquí. Lo que nos has compartido nos va a servir muchísimo y espero otra vez tenerte aquí. Ojalá haga mucho bien esta información porque creo que, como decía Fran Suárez, la verdad siempre triunfa. Así que bueno, esperemos que sirva de algo. Ojalárea. 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 Gracias por ver el video.